En la bifurcación, gira a la izquierda y avanza por el camino podotáctil hasta unas escaleras. Localizar ascensor. Localizar máquinas de venta de tickets. Localizar tornos de acceso. Tras cruzar el torno, gira a la izquierda en el camino podotáctil y avanza hasta la cinta mecánica a tu derecha. Gira a la izquierda y avanza hasta las escaleras de línea 5 dirección Valdebron. Atención, las escaleras mecánicas son sólo de subida. Las vías están a tu derecha, has llegado a tu destino. Avanza hacia tu derecha por el camino podotáctil y toma la primera bifurcación a la izquierda hasta el ascensor. Sube a planta cero. Atención, las escaleras mecánicas son sólo de subida. Bienvenidos. ¡Buenos días! Atención, las escaleras mecánicas son sólo de subida y las escaleras mecánicas son sólo de subida. Gracias.